Hoy me he dado cuenta que tu vida no era lo que yo creía Resultaste peor que las demás Desgraciadamente tarde fue, pues muy adentro te guardé Y ahora sé que tengo que llorar Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones Pa' burlarte de mi corazón Quiera Dios y nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó Ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte Por el rumbo que más te gustó Debo confesarte que te quise más de lo que tú creíste Eso nunca lo pude ocultar Cuando te decía ese te quiero Era de lo más sincero Pero no lo quisiste escuchar Ya no necesito explicaciones, siempre te sobran razones Pa' burlarte de mi corazón Quiera Dios y nunca te enamores, pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó Ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte Por el rumbo que más te gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!